Fuerte amorismo, Lucecita Benítez, Lucecita, seguramente mucha, bueno, todo ese Puerto Rico se está viendo todo Miami, la gente de Nueva York, de Los Ángeles, todos seguidores tuyos que tienes en toda la geografía. Y tú que estás, copado. Y yo, que me encanta. Pero, copado. Cántanos un fragmentito, un fragmentito. Un pedacito aquí, dale, Milton. Uno busca el lleno de esperanzas, el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Saben que la lucha es fría y es lucha, pero lucha y se desandra por la fe que no empecina. Una, barrastrándose entre espinas y el afán de danza, amor. Pedite un chispito, una vez. Sí, 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 un poquito. Lucha y se destroza hasta entender que una se quedó sin corazón. Precio de un cariño que a uno entrega, por un beso que no llega, a un amor que lo ha enviado vacía. Ya de amar y de llorar, tanta traición. Qué pena, qué pena que no tengamos más tiempo, eh, la gente. Un placer, un placer, un placer. Si yo pudiera el corazón, el corazón feliz, si yo pudiera como ayer, querer siempre sentir. Es posible que a tus ojos, que me gritan su cariño, los cerraré con mis besos, sin pensar que eran como esos, otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir. No, 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 no. No sé, yo le dije, no, esto va así en bolerito. Le cambié, le cambié la onda. El aire. Este sábado todos vayan al Miami Del Cruelke Antti Auditorio y para saber cómo va a estar el tiempo para todos los que quieren ir, ahí está Mónico Pino. Buenas noches. Como ustedes saben, este espacio está patrocinado por Luani Ejería, porque el Luani es el tipo de oro. Bueno, por la noche va a ser bastante mala, sobre todo en la ciudad de los vientos. Aquí, en la parte de mañana, porque la gente está comiendo mucho aguacate. Y en todo este condón omblicar que abarca a Ohio, Tennessee y a Kichobi. Y a día en kindergarten, mantener el clima o aumentado, porque es muy probable que no haya cambio climático. Algo muy típico en esta época del año. Por otra parte, en esta área, como que ustedes ven, Mississippi, Piscesmania. Va a haber tormenta de nieve, agua, fango, rabenubes, y va a haber brujería y de todo. Como muchos de ustedes saben, me le voy a dar un consejo para que sepan que este fin de semana, usted no puede salir a la calle porque hay un problema de que esté lloviendo fuera de las casas. Fuera de las casas, claro. Si no, de todas formas, usted saque la mano por la ventanilla y... La ventanilla de la casa. Y si la tienen seca, pues puede que yo no esté lloviendo. Y pues por lo demás, habrá un clima normal, con leves terremotos de 37 gramos en la escala de Ricky Martin. Y como se nota, en su mayor pausa, el cielo va a estar despegado y ahora lo voy a dejar con mi patrocinador, Luani. El tiempo es oro. Tíralo, Luani. Ahora o nunca. Sí, ahora o nunca es el momento para vender su oro. Visite a Luani para su estimado gratis. Recuerde como dice Luani, el tiempo es oro. Ahora o nunca. Bueno, nos vamos un momentito de publicidad. Ya lo saben, este sábado, Lucicita Benítez, un gran espectáculo en el Miami del Canto Editorial. De aquí voy a mandar un saludo para un amigo común, William Camona, que está ahí viviendo en Puerto Rico. Ay, sí, ese es mi hermanito del alma. Que te quiere muchísimo. Nosotros nos vamos un momento y volvemos en un segundito. No se vaya nadie. Venimos ahora.